El bailaor se encuentra analizando su futuro en la pantalla chica, desde que Antonio Canales concursó con Olga Moreno en Supervivientes todos los espectadores del programa de telerrealidad pudieron ser testigos de la buena sintonía que existía entre los famosos. De hecho, el también actor negó ciertas cuestiones de su pasado que lo vinculaban directamente a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Para así, tal vez, poder estar más cerca de la exmujer de Antonio David Flores, la gran trascendencia que cobró el sevillano le sirvió como un pase directo para formar parte del plató de Sálvame, pero, a veces las cosas no salen tal y como fueron planeadas. El 18 de agosto de 2021 los directivos del Magazine de las Tardes decidieron no renovar el contrato de Antonio Canales. Ante tal situación el mediático apuntó a ciertas personalidades famosas, Mediaset quienes, según él, habrían influenciado para que desde la cúpula se tome esta decisión. Ahora todo parece haber cambiado para el bailarín de fama internacional, pues vive un presente digno de admirar en todos los sentidos. Recientemente recogió un premio en el Salón Internacional de la Moda Flamenca donde tuvo la oportunidad de desvelar a los reporteros cuáles son sus nuevos... Estoy emocionado, porque el Simof es algo que he llevado en mi corazón desde siempre, hace más de 27 años. Tengo ya 60 años y noto un cariño especial de mi gente y de mi tierra. Me considero todavía un joven veterano. Ya a mi edad lo que quiero es daros las gracias también a los medios de comunicación, y a la gente en general, y verlos a todos felices. Y lo que me gusta es poder transmitir todo el amor que siento, en este contexto. Canales confesó que es una posibilidad que regrese a Sálvame. No solo se trata de un buen trabajo para estar siempre en la primera línea, sino que también le serviría para defender a su gran amiga Olga Moreno. Y por supuesto, contar sus versiones de primera fuente. Es muy probable que entre en Masterchef. También quieren que vuelva a Sálvame de Lux de colaborador. Estoy empezando a grabar mi película. Voy a bailar con Miguel Poveda en el Teatro Real de Madrid. Me voy a Roma con la compañía. Me voy a bailar con Miguel Poveda en el Teatro Real de Madrid.